Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Hoy día vamos en profundidad de campos a conversar con un senador de la región de Valparaíso que va de la cordillera hasta el mar. Estamos hablando del senador Francisco Chagüel de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, ¿cómo estás, Sergio? Un abrazo grande y, por supuesto, con el intenso trabajo tanto legislativo como en terreno en tiempos de crisis. ¿Se ha cuidado con la familia? ¿Cómo lo ha hecho? Porque ya son ocho meses de angustia para mucha gente, ¿no? Sí, acá estamos viviendo una de las crisis económicas más profundas desde que tengamos registro económico, más similar a la crisis del 29 y una crisis sanitaria brutal y donde particularmente a partir del miedo a los contagios también se han ido generando algunas crisis que subyacen, particularmente, por ejemplo, las crisis de salud mental que en algún minuto efectivamente van a explosar con mucha fuerza. Pero ciertamente poniendo el hombro y ayudando, estando muy cerca también de aquellos que hoy día lo están pasando mal, estamos también trabajando y apoyando a los comedores solidarios y también a todas las personas que hoy día están sin trabajo. Estamos pensando que hay un millón ochocientos mil personas sin empleo. Es un tema del cual hay que hacerse cargo y del cual, como parlamentario, hemos estado también muy cerca. El pequeño comercio que se ha habido afectado por la violencia y ahora justamente por la pandemia. O sea, en general ha sido un tiempo bien complejo, sobre todo para el rubro del turismo, que es un rubro muy importante en la región de Valparaíso. Bueno, en la región de Valparaíso ya venía con un porcentaje de cesantía que era, digamos, preocupante. Y por otra parte también los niveles de pobreza que se incrementan con la pandemia y la gran cantidad de ollas comunes que hay por el país. ¿También en la región de Valparaíso de Cordillera Mar? Obviamente, si estamos pensando que la región de Valparaíso es la región con más campamentos de Chile, eso implica adicionalmente que la situación ha sido crítica. De hecho, nosotros estamos apoyando 36 comedores solidarios, muchos de ellos ubicados justamente en zonas de sectores de ingresos medios y donde se han visto duramente afectados justamente por esta crisis económica. Ahora, con respecto a la evolución del COVID, hay unos desafíos que son muy fuertes, muy intensos, y que se relacionan con el periodo de verano que está ahí a la vuelta de la esquina. Estamos en plena primavera, pero ya el 21 de diciembre vamos a estar entrando al verano. Y ahí hay varias situaciones que se nos plantean. Por ejemplo, el uso de las playas con los veraneantes. También está el problema que se ha planteado con respecto al Festival de la Canción de Villa del Mar, que precisamente tiene relación con lo que usted decía, con el turismo y con el comercio en general, por ejemplo, la provisión de alimentos o de alojamiento. Todo eso, ¿qué cuadro significa para usted, senador Chabuelo? Bueno, el sector de turismo ha sido uno de los más afectados, muy por lejos, en la región de Valparaíso. Hemos tenido algunas dificultades que dicen relación fundamentalmente con la posibilidad de generar empleo y ciertamente con una cantidad muy importante de establecimientos de pequeños comercios que se han visto en la quiebra o con graves dificultades. Y en ese contexto, por supuesto, el trabajo que hemos realizado junto con las sesiones de pequeños empresarios ha sido justamente el tema de recurrir tanto al Banco Estado como a la Corfo o a otros instrumentos de financiación para salvaguardar la capacidad de empleo de la región y, por supuesto, entendiendo claramente que el aumento de los niveles de empleo informal ha ido creciendo sustantivamente en la región de Valparaíso. Ahora, usted menciona la situación que se vive con el comercio y las pequeñas y medianas empresas han sido severamente castigadas, pero al mismo tiempo de ahí se han alzado voces diciendo que no han tenido los apoyos suficientes, digamos, sobre todo del FOCAPE, como para poder sostenerse, digamos, durante estos meses. ¿Cuál es la realidad que se vive en la región de Valparaíso? Los instrumentos de financiación efectivamente en un primer minuto fueron muy débiles, no tuvieron la prostitut adecuada. De hecho, nosotros recurrimos varias oportunidades al Banco Estado. Logramos incluso el cambio del presidente del Banco Estado debido a que los criterios que usaba la banca eran anteriores a octubre del año recién pasado y acá se requería ciertamente la necesidad de poder tener mucha más celeridad. Logramos finalmente avanzar sustantivamente en aquello. Yo diría que con el cambio del presidente del Banco Estado las cosas fueron cambiando. Había una alta concentración de tocamiento de crédito en la región metropolitana versus las regiones. Cuestión que, como le digo, ha ido mutando. Y, por supuesto, también el apoyo a través de los instrumentos de financiación de la Corfo, Cercotec, también se ha ido reforzando justamente a los emprendedores de las regiones que lo estaban pasando muy mal. No obstante lo anterior, hay un aumento de la informalidad de la actividad comercial, básicamente que se relacionó con personas que se han ido, de alguna manera, acondicionando a los cambios de los tiempos y reconvirtiendo sus labores de emprendimiento para los efectos de poder ayudar a parar la olla en las casas. Y por eso es tan importante que un Estado sea capaz de actuar y actuar a tiempo. Y en eso estamos trabajando. Ahora, hay una situación que tiene que ver con el comercio, pero que también nos muestra un rasgo histórico de la región de Valparaíso. No hace mucho se anunció que el Cinsano, que era un restaurante importante ahí en el puerto de muchos años, qué sé yo, tuvo que bajar la cortina. ¿Eso representa también la situación que han vivido otros negocios de expendio de alimentos en la región? Así es, y de alguna manera la situación del Cinsano es un símbolo de muchos emprendimientos tradicionales de Valparaíso que han ido cerrando justamente sus funcionamientos o bajado a cortinas, como podríamos referirlo, que es ciertamente dramático desde el punto de vista de la posibilidad de mantener la capacidad de empleo en Valparaíso en particular y en la región en general. Una de las actividades que se ha visto también duramente afectada es el rubro de la construcción, que durante los tiempos que hubo cuarentena efectivamente no pudo desarrollar sus labores. También con falta de agilidad por parte del ejecutivo, por ejemplo, en firmar y dar curso, tomar razón de los derechos del DS-49, que involucraba la construcción de más de 15.000 viviendas. Nosotros estábamos apurando también esa toma de razón y firma del decreto por parte primero de la dirección del presupuesto, debido a que justamente eso genera dinamismo en la economía y también un rubro que es tan importante como la construcción permite efectivamente generar reactivación y capacidad de empleo. Seguramente usted le impacta especialmente el cierre de algunos comercios porque se le vio en tiempos más juveniles la piedra feliz, ¿eh? Por supuesto, todos los lugares emblemáticos de Valparaíso se han visto duramente afectados y ciertamente el llamado que hacemos básicamente a entender que acá el comercio tradicional de Valparaíso, el pequeño comercio establecido en la zona cero de las ciudades se han visto duramente afectados por la violencia primero, por la crisis económica y por la pandemia. Bueno, por estos días se está discutiendo un segundo retiro del 10%. ¿Sabes que yo estuve conversando hace algunos días con Juan Sutil, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa a seis ramas del empresariado a nivel nacional, decía que en el caso, por ejemplo, de retiros de fondos de los seguros de renta vitalicia, eso es prácticamente imposible porque esos dineros se traspasaron de la AFP a las compañías de seguros. Ya no le pertenecen literalmente a quienes tenían sus fondos de pensión en la AFP. Ahora ya eso lo administra por su cuenta la compañía de seguros. ¿Esta nació o no? Así es. Pero el tema más grave, Sergio, y a lo mejor puede ser la oportunidad también de plantear, son los temas que dicen relación con los temas de fondo. Y acá el gobierno tiene dos opciones, dos posibilidades de construir legado. Uno en la reforma previsional y otra en la reforma a la salud. Respecto a la reforma de pensiones, nosotros nos quedamos en lo anecdótico o en lo accidental que representa justamente el retiro del 10%. Cuando nosotros lo que le estamos pidiendo y exigiendo al gobierno es apurar la reforma de pensiones que pueda resolver de manera estructural aquello. ¿Cuáles son las propuestas que hemos hecho, Sergio? Hemos pedido al gobierno terminar con las tablas de mortalidad en virtud de las cuales hoy día se calculan justamente las pensiones que son hasta los 110 años, cortarlos a los 85 años, generar un seguro de longevidad y asegurar una pensión mínima equivalente al ingreso mínimo mensual. Eso implica un costo de 1.500 millones de dólares para que la gente tenga un cálculo aproximado. Solo un punto del IVA representa 1.800 millones de dólares. O sea, podría ser perfectamente que sea financiable aquella con el IVA, que es un impuesto además que permitiría de alguna manera hacerlo más progresivo. Hoy día es un impuesto esencialmente regresivo, pero si somos capaces de que un punto del IVA logre financiar parte de la reforma de pensiones podría ser una manera de hacerlo más progresivo en términos de que los que más consumen efectivamente contribuyan más. Segundo tema que hemos planteado respecto de la reforma de pensiones es generar mucho más competencia en el sistema de administración de fondos de pensiones, generando más competencia, lo que involucra la posibilidad cierta de incluso crear una AFP estatal que compita con el resto de las AFP. Tercero, que el cobro de comisiones sea contingente al aumento de los fondos de los trabajadores. Es decir, que solo se cobran comisiones cuando aumentan los fondos de los trabajadores. También hemos pedido, entre otras soluciones que son innovadoras, que son parte de la propuesta que le dice el gobierno, hemos estado trabajando además con dos grupos parlamentarios. Uno, en el interior de Chile vamos, y ahí hemos estado trabajando junto con David Sandoval, y un segundo grupo que hemos estado trabajando con senadores de la oposición junto con la senadora Jimena Rincón. Otra alternativa dice relación con abrir, porque ha nacido vivo, una libreta de ahorro previsional y que tiene un costo de 500 millones de dólares anuales, pero que permite resolver el problema en el largo plazo. También estamos pensando en otras fórmulas que nos permitirían justamente mejorar sustantivamente. Por ejemplo, el retiro de los fondos en caso, completo de los fondos en caso de enfermedades terminales, que también es un tema que ya está consagrado en el actual proyecto de reforma. Por tanto, el llamado que nosotros queremos hacer, básicamente entender que no hay soluciones mágicas, que no hay soluciones populistas, que no hay promesa fácil, sino que solo vamos a tener mejores pensiones si aumentamos los fondos de los trabajadores. Y ahí se requiere un sistema mixto, donde aporte el Estado, donde aporte el empleador, que hasta ahora no lo hace, y que siguen aportando el trabajador. Eso es fundamental para los efectos de tener un mejor sistema de pensiones. También yo propuse un sistema a la alemana. ¿Qué quiere decir? Que si una persona voluntariamente accede a retrasar por un año la edad de jubilar, puede tener efectivamente la posibilidad de tener un 10% adicional entregado por el Estado de sus pensiones. Eso lo usa Alemania, y ha sido la oportunidad justamente para iniciar una discusión. Y un segundo paquete de reformas importantes es la reforma a la salud. Y finalmente el gobierno... Bueno, la salud, dejémoslo ahí en el tintero, mientras tanto, lo de las pensiones. Le planteo dos cosas que se han discutido mucho. Con respecto al IVA, por ejemplo, aumentarlo en un punto se considera que es regresivo porque una persona que gana 320.000 pesos, la gran mayoría de esos 320.000 pesos los usa en comer, en vestirse, y ahí paga IVA. En cambio, la gente que gana 2 millones, 5 millones, 10 millones, o 15, o 25 millones, no tiene ese impacto en el bolsillo. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Por eso se le considera un impuesto regresivo. Y por otra parte, también está el problema de las utilidades que tienen la rentabilidad, la AFP, que siempre es cuatro veces más que la rentabilidad que tienen los imponentes con sus ahorros en los fondos de pensión. Entonces, esa inequidad que existe ahí de rentabilidad cuatro veces superior a la del trabajador, ¿cómo se resuelven esos dos problemas? Bueno, también lo planteamos, Sergio, y es necesario justamente, tal como con el resto, con algunos de los servicios públicos donde tenemos una empresa modelo, y donde se calcula justamente una rentabilidad máxima, también es necesario abrir esa discusión, también lo hemos planteado, como también hemos planteado la necesidad justamente de cómo somos capaces de generar un financiamiento que sea multifactorial para la reforma de pensiones. Uno es de esa relación con el IVA, y efectivamente, tal como yo les estuve, efectivamente el IVA hoy día tiene un carácter, esencialmente carácter regresivo. Es posible a través de aumentar la progresividad justamente de este impuesto, por ejemplo, si se carga o con un punto de impuesto algunos productos suntuarios o productos de lujo que efectivamente nos permiten que las personas que tienen más puedan contribuir más. Esa es parte de la discusión que tiene que darse. Todas estas propuestas están en manos del presidente de la República, conformamos una comisión técnica junto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Hacienda y esperamos que efectivamente el gobierno de una vez por todas eche a andar aquello. Ahora, Sergio, te voy a dar una novedad que también es muy relevante y de la cual estamos trabajando en el Congreso y yo espero que tenga la difusión justamente por los medios del Congreso. En el contexto del Congreso del futuro, nosotros vamos a inaugurar aparte del Congreso del futuro que se desarrolla año a año y que tiene efectivamente traemos la posibilidad de que concurran a nuestro país los 100 líderes del pensamiento crítico a nivel global. Bajo el amparo del Congreso del futuro surgió el ejercicio de democracia deliberativa y este año será el primer año de un ejercicio de democracia deliberativa que estamos trabajando junto con la Universidad de Stanford y con la Fundación Tribu de nuestro país vamos a tener un foco muy relevante que dice relación cómo hacemos conversar a los chilenos respecto de las temáticas que importan y particularmente de dos grandes reformas. La reforma previsional y la reforma a la salud. Para ello, se está trabajando para seleccionar los y las 400 de Chile. ¿Qué quiere decir esto? que a través del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Chile se están resolviendo de manera aleatoria 400 chilenos que van a ser congregados justamente en una sala, en este caso una sala telemática. Este ejercicio de la Universidad de Stanford que lo ha hecho ya en cerca de 56 países logra reunirlo en una sala física. pero esto es one country in one room vale decir un país en una sala y que permita justamente generar un diálogo ciudadano en medio de un proceso constituyente que nos permite además generar también el sustrato de la discusión ciudadana respecto a las temáticas para poder abordar esa reforma. Este es un proceso que se va a instaurar en el Congreso Nacional y que tenemos Media Partner Chilevisión con CNN más Televisión Nacional los medios escritos vamos a tener como aliados estratégicos a la CPC y esperamos también a la CUT vamos a tener también como aliados estratégicos ya lo tenemos a la Universidad de Chile y la Universidad Católica y también un acuerdo con las universidades regionales también a los medios regionales de televisión y esperamos también hacer lo propio con la radio ¿qué quiere decir esto? vamos a tener la posibilidad que los ciudadanos puedan seleccionar de una manera aleatoria y que representen una muestra del país la discusión de las dos reformas importantes la reforma previsional y la reforma salud que son las dos reformas que pueden salir durante esta administración y que puedan constituir el legado de este gobierno ya pues senador Francisco Chaguán estamos viva telemática ya que usted lo mencionaba en su última intervención porque bueno hoy día se busca la manera de poner una barrera digamos esta pandemia que nos afecta aunque aunque sesionamos en presencia física aún así es aún están más cerca de Santiago ahí en el Senado hacemos una pausa en esta profundidad de campos y volvemos para seguir conversando porque hay mucho más que hablar aquí en el canal del Senado de la República de Chile aquí estamos de vuelta con el senador Francisco Chaguán en profundidad de campos en el canal del Senado viva telemática porque el COVID nos tiene aprisionados pero estamos de liberarnos digamos a través de la tecnología senador usted hacía referencia a una democracia deliberativa y yo quiero traer a colación el hecho que aquí hay un proceso que yo diría comenzó en los tiempos de la presidenta Bachelet con esta iniciativa para una constitución para Chile relacionada con el siglo XXI pero todo eso llegó hasta ahí nomás con participación de 250.000 personas pero en último periodo fueron los alcaldes que empezaron a realizar cabildos consultas ciudadanas con más de 2 millones y medio de personas y finalmente llegamos a esta constituyente que resolvió la ciudadanía con la convocatoria donde la gran mayoría votó por el apruebo para una nueva constitución y al mismo tiempo un constituyente los ciudadanos de los partidos políticos independientes etcétera etcétera esta situación crea un clima de cierta incertidumbre para algunos usted siente que esa incertidumbre tiene un camino de salida hay una institucionalidad que nos va a permitir encontrar finalmente una convergencia para un Chile que esté mirando con un sentido de futuro su desarrollo y donde haya más equidad también bueno nosotros hemos planteado ciertamente que la consulta al pueblo es fundamental y acá los sectores políticos institucionales republicanos democráticos estuvieron por darle una salida a la crisis política a través de un sistema previsitario que permitiera abrir un proceso constituyente recordar que estuvimos casi todos los partidos políticos incluso me tocó ser parte de ese proceso de negociación por renovación nacional se excluyó en su momento el partido comunista y algunos partidos del frente amplio pero en general todos los partidos democráticos estuvieron justamente en ese acuerdo que significó la vía de resolver de manera institucional una crisis política recordar para contextualizar que algunos pensaban incluso y apostaron por la caída del gobierno de hecho recordar que hubo una acusación constitucional incluso contra el presidente de la república que fue rechazada y algunos pedían la renuncia al presidente legítimamente elegido en ese contexto acá yo quiero hacer un análisis desde el punto de vista que es importante destacar que el sentido común y la institucionalidad del país logró finalmente encauzar el proceso de la crisis política con un plebiscito donde más allá de las posiciones legítimas del rechazo de aquellos que creíamos que establecer tres años de incertidumbre respecto a reformas que podían hacerse inmediatamente o a través de el apruebo generando justamente ese proceso constituyente con una convención mixta o una convención constitucional podían resolver aquello pero bueno lo importante es que en democracia no es el ruido de la calle no es el ruido de las protestas no es la intransigencia de la violencia sino que en la fuerza de la voluntad expresada en la junta como ocurrió en Chile donde el 80% de los chilenos se manifestó en favor del proceso constituyente no hubiera habido movilización social no habríamos llegado ¿se acuerda del 15 de noviembre del año pasado? ¿no le parece a usted? justificar la violencia en cualquiera de sus formas la violencia por una parte no siento que es muy condenada Sergio hay que ser muy tajante en esto está la movilización de la gente que marchó más de dos millones de personas por eso es que ahí voy Sergio primero es que bajo ese argumento muchas veces se termina dándole un punto a los violentos no en democracia ni hubo una participación de los violentos sí a la gran cantidad de chilenos que se manifestaron pacíficamente para la necesidad de ser escuchados y a ellos sí les doy todo el punto respecto de la consulta de los alcaldes recordar que esa consulta de los alcaldes se inició bajo una instancia también de este Senado fue justamente la bancada regionalista liderada por Alejandro Guillé y el que habla el que le fuimos a pedir a la asociación chilena de municipalidades iniciar un proceso de consulta justamente en temas que decían relación con los temas de descentralización porque nosotros consideramos ciertamente que el proceso descentralizador el gobierno no lo había acelerado con toda la fuerza y con toda la potencia ocurrido los hechos y evolucionando finalmente esta que iba a ser una consulta sobre temas de descentralización se transformó en una consulta sobre temas que dice relación con las reformas estructurales que el país necesitaba por tanto también quiero darle el punto a la bancada regionalista y Alejandro Guillé en particular donde estuvimos haciendo esos contactos con la asociación chilena de municipalidades y que finalmente el alcalde Germán Codina que es el presidente de la asociación finalmente tomó un curso distinto y que contó y que contó con todo nuestro respaldo dicho lo anterior es decirte que es muy importante cuando la institucionalidad funciona cuando la institucionalidad funciona porque esto pudo haber terminado en otro en otro en otra dirección si no se hubiesen causado la voluntad democrática del pueblo y eso es fundamental primero segundo respecto de cuáles son las modificaciones que queremos para Chile y yo te quiero señalar que yo presenté a mi partido los 15 contenidos básicos que debiera tener esta modificación constitucional el primero dice relación con la necesidad de establecer una nueva definición de estado como un estado unitario descentralizado transferiendo competencias atribuciones recursos a los gobiernos regionales generando nuevas gobernanzas locales y nuevas gobernanzas regionales con un nuevo estándar de responsabilidad fiscal segunda gran reforma cambiar el sistema político de un sistema hiperpresidencialista a un sistema semipresidencial con mayor contrapeso entre el ejecutivo y el legislativo y un mayor control ciudadano en la actividad política con un jefe de estado que sea el presidente de la república y con un jefe de gobierno que sea un primer ministro con mayor flexibilidad de los sistemas de alianza eso no habría permitido por ejemplo salvar la crisis política de octubre recién pasado del año recién pasado tercer tema la modernización del estado de esto se habla poco porque no es un tema que sea urgencia para los medios ni para la política la modernización del estado fundamental sobre todo considerando que estamos en la cuarta revolución industrial llegó el 5G para quedarse y eso implica necesariamente que un nuevo concepto el de la pobreza digital pudiera significar efectivamente que las personas que no están no tienen iluminación desde el punto de vista de redes pudieran establecer un mayor una mayor distancia de brechas entre los que tienen más y los que tienen menos el tema de el acceso fundamentalmente es fundamental a las redes y ahí nosotros hemos pedido que la 5G la licitación de 5G como en el resto del espectro radioeléctrico hayan contraprestaciones sociales para iluminar escuelas caletas y vamos muy avanzado en ello incluso va a haber una novedad muy relevante respecto a la Araucanía que es una de las dos regiones más pobres de Chile y una de las más desconectadas del país por tanto ahí va a haber un esfuerzo muy relevante un cuarto tema pero hay gente que ve cierta confusión en el hecho que funcione el parlamento por una parte y la constituyente por otra no se sobrepone en algún momento o tienen facultades y características que son distintas y se puede avanzar en los dos sentidos ¿cómo lo veo? que buena la pregunta simplemente señalarle dos cosas que son importantes respecto a lo otro terminar con la sensación de abuso con desprotección generando efectivamente una creación del ombudsman o el defensor de los derechos del pueblo y por otra parte el fortalecimiento de las organizaciones de consumidores y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios estos otros temas un estado prospectivo un estado medioambientalmente sostenible entre otras materias esas modificaciones constitucionales ya están ingresadas al parlamento ahora será tarea de la constituyente poder abordarlo me parece muy interesante la pregunta Sergio porque algunos podrían considerar que eventualmente pudiera caer en irrelevancia el parlamento algunos pudieran pensar aquello no son facultades completamente distintas la constituyente tiene la convención constitucional tiene facultades expresas y me parece complejo que algunos algunos dirigentes políticos un par alguien que está fuera del parlamento que fue candidato presidencial Marcon Reyes dominami y por otra parte la presidenta de un partido que están reinterpretando el acuerdo de las facultades de la constituyente la constituyente tiene facultades específicas que es durante nueve más meses poder realizar el estudio de una nueva constitución un plazo que se puede alargar por tres meses más y que al término del cual va a ser sometido a un plebiscito vinculante por supuesto pero además con voto obligatorio y que va a permitir claramente que los chilenos se pronuncien respecto del nuevo marco constitucional esa constituyente no tiene facultades no tiene facultades ni para disolver el congreso no tiene facultades ni para pedir la renuncia del presidente de la república electo sino que tiene facultades expresamente establecidas por ley y por tanto me parece peligroso que algunos quieran reinterpretar justamente tanto el acuerdo marco la ley y por otra parte el efecto del plebiscito como con un sentido distinto al que tiene acá se requiere fortalecer la institucionalidad y para ello se requiere efectivamente que cada órgano actúe como lo establece el principio de la realidad dentro de las facultades de atribuciones conferidas especialmente por ley dos preguntas para una respuesta globalizadora senador están lanzadas las candidaturas presidenciales por una parte usted ha manifestado la intención de ser candidato presidencial por otra parte también está la constituyente donde se busca la unidad porque el sistema en los que van separados tienen la posibilidad de perder digamos influencia y los que van unidos pueden apropiarse digamos de las decisiones y tomar determinaciones que son muy importantes para una nueva constitución bueno por una parte usted va a ser candidato presidencial y lo otro cree que se va a llegar a la unidad en el chilevano en la derecha primero yo he manifestado mi voluntad de estar disponible aun cuando yo he priorizado justamente esa responsabilidad primero en la conducción del partido yo voy a ser candidato a la presidencia de renovación nacional primero y esperamos que las elecciones se realicen prontamente y luego ya llegará el momento de las candidaturas presidenciales yo creo que hoy día en medio de la crisis que hoy día tiene el país económica sanitaria plantear anticipadamente candidaturas presidenciales es un poco frívolo por parte de los propios candidatos pero ciertamente yo quiero hacer un punto respecto a lo que plantea Sergio porque hoy día Chile requiere más que nunca puentes de diálogo hoy día se requieren puentes de diálogo no se requieren retroscadoras no se requieren motoniveladuras se requieren puentes de diálogo y lo que va a lograr finalmente el poro de dos tercios es generalmente establecer un marco constitucional por el cual Chile se va a regir por los próximos cuarenta cincuenta años y yo estoy convencido además que estamos en un pie de generar los acuerdos necesarios para que finalmente tengamos una constitución que no va a resolver todos los problemas de Chile y por eso es tan importante el parlamento la reforma previsional la reforma a la salud son reformas que deben seguir siendo tramitadas por el por el congreso nacional porque las soluciones mágicas no están en la constitución lo que hace la constitución es establecer un marco de referencia sobre el cual efectivamente establece cómo cómo actúan las instituciones cuáles son los derechos los deberes de los ciudadanos y cuáles son las responsabilidades de los órganos del estado pero ciertamente el el trabajo legislativo debiera ser mucho más intenso y yo quiero desafiar desafiar al gobierno desafiar al presidente Piñera porque lo que se requiere hoy día acompañando al proceso constituyente es una agenda social muy potente que efectivamente pueda responder a las demandas que tienen los chilenos respecto a la política la política tiene que volver a ser relevante para los chilenos y lo que nos demostraron con el resultado del último plebiscito es que los chilenos quieren hablar del futuro quieren hablar del Chile que tenemos que construir los chilenos quieren dejar de mirarnos en blanco y negro los chilenos quieren abandonar la confrontación y la desconfianza y ser capaces de construir un proyecto colectivo de largo plazo y que sea capaz de tener sentido identitario a propósito de eso y ya se nos prácticamente se nos termina el tiempo el senador Francisco Echagüen en lo inmediato se necesitan recursos sobre todo en la región de Valparaíso donde usted describió todas las falencias que existen en este momento y al mismo tiempo tenemos una cuestión paralela a lo que usted ha comentado en esta conversación que dice relación con ciencia y tecnología sin embargo ahí se acusa que se le bajó la caña al presupuesto para el próximo año en función de la pandemia pero que no se justifica porque si Chile tuviera una robustez en materia de ciencia y tecnología seguramente habríamos avanzado mucho mejor en el desarrollo de esta pandemia ¿cómo lo ve el asunto del presupuesto para los problemas sociales en la región y en ciencia y tecnología por otra parte? En el menor tiempo posible porque están haciendo señas digitales Sergio la discusión presupuestaria es la discusión de la ley más importante del Estado y donde se requiere entender por una parte que la pandemia la crisis sanitaria y la crisis económica obligan justamente a repriorizar justamente los recursos pero no puede hacerse a costa primero de los fondos para financiar ciencia, tecnología innovación y conocimiento los países que al revés han apostado en crisis a innovación ciencia, tecnología y conocimiento son aquellos que dan el salto cualitativo y cuantitativo Chile debe dejar de ser un país meramente creativista y entender que requiere generar procesos de agregación de valor y para ello es clave justamente la formación de masa crítica las de Chile como también la estructura orgánica del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación y Conocimiento por tanto le hemos pedido al gobierno impulso un año porque las platas las decide el Ejecutivo ustedes no pueden aumentar el gasto en forma unilateral no nosotros no podemos pero si podemos negociar y eso es lo que hacemos eso es lo que se hace en cada discusión de la ley de presupuesto el gobierno llega con un presupuesto pero nosotros vamos condicionando justamente la aprobación de partida a que en definitiva podamos sacar adelante recordar que fue justamente durante la discusión de la ley de presupuesto del año anterior donde me tocó negociar directamente por ejemplo la rebaja de tarifas para adultos mayores en todo Chile que son parte de una realidad los adultos mayores no saben finalmente cómo se dio esa negociación o quién lo negoció me tocó hacerlo personalmente como presidente de la Comisión de transporte y telecomunicaciones del Senado pero bueno lo importante es que finalmente son políticas públicas de largo plazo con el apoyo también del resto de los miembros de la Comisión Juan Pablo Letelier entre otros que también fue clave justamente para que pudiéramos sacar adelante una ley tan importante entonces lo que quiero señalar es que esto es parte de un proceso de negociación si bien nosotros no tenemos facultades para ampliar finalmente el presupuesto si tenemos posibilidades de condicionar por aprobación determinadas partidas a cambio justamente de aquello de hecho uno de los temas que nosotros también pensamos que sea una de las herramientas de negociación transversalmente dice relación con aquellas materias que dicen relación con la necesidad de abordar la situación de los pequeños agricultores que hoy día se han visto afectados y que hoy día no pueden acceder a créditos de INDAP justamente por el revalúo de los periodos rústicos quedaron lejos del margen de 3.500 UF de su patrimonio para postular a subsidios de INDAP nosotros queremos hacer una enorme interpretativa estamos trabajando con la Comisión de Agricultura para aquello y con el ministro y por otra parte también somos partidarios que los recursos que vengan del efecto espejo del Transantiago se inviertan en transporte público en regiones también otra materia de la cual estamos trabajando transversalmente los senadores arreglar los ascensores en Valparaíso para empezar por ejemplo por ejemplo el chico Chaguán si no terminó el tiempo fue muy grato conversar con ustedes oye una novedad puedo darle también otra noticia en marzo en marzo se entrega el proyecto para el tren rápido Santiago del Paraíso se entrega el trazado para el tren rápido Santiago del Paraíso esta es una novedad no está en los medios se lo comento y estamos trabajando justamente para activar la solución ferroviaria desde los Andes hasta la calera y hacia el puerto de Tana que también es un tema importante en algún minuto podemos hablar sobre las soluciones ferroviarias para la región y para el país pero decirle que estamos a caballo y liderando ambos proyectos el proyecto Santiago del Paraíso es que pasa por Casablanca o por otro lado bueno eso es lo que va a resolver en marzo porque hay dos trazados uno por Casablanca con una estación intermodal en Casablanca y el otro trazado de esa relación de un que se inicia en estación central pasa por la dormida y llega a Viña del Mar con un ramal hacia el puerto de Ventana así que es parte también de lo que se está trabajando intensamente para la región yo voto por el trazado Casablanca porque eso me permite llegar en tren al litoral de los poetas maravilloso si voy a llamar con un ramal hacia el puerto de San Antonio también es mi opción un transporte de carga muy importante para el desarrollo económico del país senador Chagüen que tenga bueno una buena semana nosotros siempre estamos con los senadores de la república aquí en profundidad de campos en el canal del senado así que será hasta la vista senador muchas gracias Sergio hasta luego gracias a usted que sigue estas conversaciones esperamos encontrarnos pronto con otro diálogo en profundidad de campos hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.